Mira por qué el actor en vez de tomarlo como una pérdida de beneficios, lo festeja Julián Gil foto, cortesía Julián Gil. Hoy el tribunal acaba de notificar algo que vengo pidiendo desde el día 1, la cancelación de visitas en el centro de convivencias, un sitio al que nunca. Ni Matías, ni yo debimos ir por lo injusto e inhumano que es con estas palabras, Julián Gil notificó, a través de su cuenta en Twitter, la nueva decisión del juez que lleva a la causa de la manutención y visitas del pequeño que tuvo con Mariory de Sousa. Hoy el tribunal acaba de notificar algo que vengo pidiendo desde el día 1, la cancelación de visitas en el centro de convivencias, un sitio al que nunca ni Matías ni yo debimos ir por lo injusto e inhumano que es. ¿Por qué Julián Gil festeja lo que parece ser un revés en su contra? Al cancelarse permanentemente las visitas con su hijo, porque, como lo explica en su tuit, aunque sí quiere convivir con su hijo, ese no. Es el lugar en donde quiere verlo, de hecho, como podrás ver en el documento más abajo, desde que se dio el dictamen, Gil nunca asistió a verlo, pese a que Matías sí se presentaba con un adulto a cada una de las visitas. La decisión de nunca ir, radica de dos motivos, sus compromisos laborales y que, según su abogado presentó las pruebas ante la corte en tiempo y forma, y, la más importante que luego de vivir varios episodios y acusaciones de parte de Mariory, en donde por ejemplo dijo que puso en peligro la vida de Mati, y que se podría haber intoxicado con alguna comida que le pudiera haber dado. Al actor decidió no volver nunca más. Pero esto no termina aquí, pues según nos explica Alberto Navarro, publicista del actor, la esperanza está en la apelación que interpuso el abogado de Gil, en donde se pide que la convivencia con su hijo sea en un ámbito fuera de la corte y que se revea el dinero de la manutención, que, recordemos es del 20% de sus ingresos a través de Televisa. Ojalá ahora se abra el camino para poder compartir conmigo sanamente. Punto. Esperaré el tiempo que sea necesario para estar juntos el tiempo es el padre de la verdad. www.pick.twitter.com www.yogcirc3hjulianhill.com 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 www.yogcirc3hjulianhill.com